El Espíritu Santo desciende y nos santifica y quita toda la incredulidad de nosotros. Esa es mi oración en esta noche, que Él nos haga eso a nosotros. Yo corté mi mensaje en esta noche, porque mañana es el desayuno y tenemos que ir temprano. Y luego quería orar en esta noche por todos los enfermos que tenían tarjetas de oración. Yo lo prometí hacer y tengo temor que se me pase. Así que ahora, mientras estamos, creo que hemos repartido las tarjetas de oración A, B, C y D. Ahora, todas las personas que tengan la tarjeta de oración A, vengan aquí a la derecha. Todos ustedes que tengan la tarjeta de oración A, no importa qué número sea, vengan aquí primero. Ahora, que alguien vaya allá y ayude. Todas las personas que tengan la tarjeta de oración A, pónganse aquí en fila. ¿Cuántos van a orar ahora por estas personas? Estamos esperando que Dios, en esta fila, voy a poner aquí a todos los que yo pueda. La tarjeta de oración B, ¿cuántos tienen la tarjeta de oración B? Todos con la tarjeta de oración B formen una fila detrás de la A. Las tarjetas de oración A y B formen una fila aquí. No importa qué número, solo queremos formar una fila de todas las tarjetas de oración. Solo vengan de acuerdo a su número y de acuerdo a la letra. ¿No es eso hermoso? Como ustedes saben, eso es lo que me trae el Espíritu Santo rápidamente, eso solo creer. ¿Cuántos saben quién escribió? Mi amigo Paul Reeder. A, B, C. Ahora, ¿cuántos tienen la tarjeta de oración C? Ustedes ahora, pónganse de pie. Solo creer. Cantémosla suavemente. Solo. Yo casi lo puedo ver a él descendiendo del monte. El viento soplando. Yo veo su barba moverse. Y ahí vienen los discípulos. Recuerden, a ellos se les había dado poder para echar fuera demonios. Pero ellos estaban impedidos con un hipelíptico. No podían hacerlo. Ahora, las tarjetas de oración A, B, C. Ahora, D. La tarjeta de oración D. Ustedes formen una fila aquí. Cualquiera que tenga una tarjeta de oración en el edificio, solo encuentren su lugar. Formen una fila. Toda tarjeta de oración en el edificio. Ahora, miren a los lados, vean si alguien tiene una tarjeta de oración. Pudiera estar sordo, como ustedes saben, cualquiera de sus vecinos que tenga una tarjeta de oración. Alguien sentado cerca, bueno, díganles, llévenlos allá y pónganos en la fila, porque ese es, ese es ahora su lugar. Esto es para las tarjetas de oración, como prometimos. Luego, mañana a la noche, regresamos otra vez a algo más. No sabemos lo que va a ser el Espíritu Santo. Solo fíjense en él, él diseñó a los discípulos como unos diez días antes de eso, Jesús les dijo a sus discípulos, yo les doy poder para sanar a los enfermos, para levantar a los muertos, para limpiar a los deprosos, para echar fuera demonios. Mateo 10 Él los envió, ellos regresaron regocijándose. Con ese poder, ellos habían hecho milagros. Como unos diez días después, los encontramos todos derrotados con un caso de epilepsia. Sin duda que ellos habían gritado, llorado y clamado y todo lo demás, para hacer que ese diablo se fuera, pero no se iba. Así que entonces el padre del muchacho, lo vio venir a él, y él corrió hacia él, y dijo, Señor, ten misericordia de nosotros, él dijo, yo traje a mi Hijo a tus discípulos, y ellos no pudieron sanarlo. Y Jesús dijo, yo puedo, si tú crees, y todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Todas las cosas son posibles para, si tú me crees, yo puedo hacerlo. Ellos podían hacerlo. Él les dio el poder. Después, ellos preguntaron, ¿por qué no pudimos hacerlo? Dijo él. Miren, escuchen acentamente, dijo él, ¿les quité yo mi poder a ustedes? No, no. Cuando Dios les da algo, eso es para siempre. Yo, él no se los quitó, yo puedo mostrarles a ustedes en donde Dios le dio poder a la iglesia para sanar a los enfermos. Ahora, ustedes muéstrenme las escrituras en donde él se los quitó a la iglesia. Deme la escritura, el versículo. No está allí. Cuando Dios hace algo, es eterno. Es para siempre. Cuando Él les da vida eterna, eso es para siempre. No contristeis el Espíritu Santo de Dios por el cual vosotros estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Correcto. Ahora, fíjense, es vida eterna. Ahora, fíjense, los discípulos, Él dijo, fue por causa de vuestra incredulidad la razón que vosotros no pudisteis echarlo fuera. Es correcto eso, porque vosotros no creísteis, no porque vosotros no teníais el poder. Ahora, a ustedes, metodistas, luteranos, bautistas, presbiterianos, la razón que ustedes no tienen, hacen estas cosas a sus iglesias, no es porque no tienen el poder. Es porque ustedes no lo creen. Eso es todo. Sencillamente, porque ustedes no lo creen. Si ustedes lo creyeran, la misma cosa sucedería. Los pentecostales no poseen esto enteramente. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia. ¿Ven? Es una experiencia. El luterano con el Pentecostés en él. El bautista con el Pentecostés en él. El católico con el Pentecostés en él. Cualquiera que recibe el Espíritu Santo, es una experiencia de Pentecostés. Es una experiencia de Pentecostés. Entonces, como ustedes reciben la experiencia de Pentecostés, el poder está dentro de ustedes, ¿correcto? Ahora, si ustedes tienen fe en lo que está en ustedes, hará todo lo que ustedes pidan. Ojo, hermanos. Ojo, eso es, hermanos. Eso es. El Pentecostés está en nosotros. Solo que no tengan miedo. Cuando un cristiano es salvo, Dios le da a él una chequera. Y en la chequera está escrito, todo lo que necesites, cárgalo a mi cuenta. El Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Tienen miedo ustedes de poner su nombre en ella y enviárselo? No, no, no tengan miedo. Todo lo que prometió, solo recuerden, es de ustedes, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso? Hay una mujer en el pozo. Algunas de ustedes mujeres, hagan eso. Algunas de ustedes hombres invoquen como Bartimeón ciego. Oh, habla, Señor, voltea y pregúntame a mí. Háblame a mí. Llámame a mí. Yo te creeré. ¿Pueden ustedes hacer eso? ¿Quién te haría toda duda de su mente? ¿Hay algunos desconocidos aquí que nunca antes han estado aquí? Levanten su mano. Desconocidos, sí. Cada noche hay. Muy bien. Jesús no sanaba a la gente, pero únicamente sanaba como Dios le mostraba a Él que sanara. ¿Cuántos saben eso? San Juan 5, 19. No puede el Hijo hacer nada, sino lo que vea, hacer al Padre. Y entonces, cuando Él se paró delante del pueblo, bueno, Él podía decirles la razón que ellos sabían que Él era el Hijo de Dios y que era el profeta del cual Moisés había hablado, es porque Él era el Dios profeta. ¿Ve la razón que yo digo profeta, Dios profeta? Eso parece que ustedes no lo entienden muy bien. Quizás sería mejor que yo lo explique. Jesús era un hombre. Él solo era un hombre, un hombre nacido de virgen. Correcto. Él era el Hijo de Dios. Su padre era Jehová Dios Todopoderoso. Correcto. Y entonces Jehová le edificó una casa la cual era su Hijo para Él mismo presentarse al mundo. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. ¿Es correcto eso? Ese era Dios en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu por medida. Él lo tenía sin medida. La plenitud de la Deidad moró corporalmente dentro del Hijo de Dios. Ahora, Él mismo, Él era un hombre, pero el Espíritu que estaba dentro de Él era Dios. Ustedes son hombres. Estos son hombres. Yo soy un hombre. Pero el Espíritu dentro de nosotros es Dios. Pero nosotros lo tenemos por medida. Ahora, si yo fuera aquí al océano y cogiera una cucharada de agua, ahora Él, como todo el océano, eso es lo que estaba en Jesús, la plenitud de Dios. Pero lo que está en mí y en ustedes solo son cucharaditas. Pero si ustedes llevaran esa cucharada de agua al laboratorio y la examinaran, las mismas sustancias químicas que están en la cucharada serían las que están en el océano. ¿Correcto? La misma clase de sustancias químicas es correcto de eso. Es entonces el mismo Espíritu Santo. Amén. Y con su cucharada y mi cucharada y la cucharada de ellos y todas puestas juntas podemos hacer cosas para Dios. Si nosotros se les permitimos que fluyan juntas, traerán la presencia de Dios. Amén. Ahora, oren. La mujer tocó su vestido. Usted toca su vestido ahora. Yo no intento que esto sea una fila de discernimiento. Yo quiero que la fila de discernimiento sea allá en donde no hay tarjeta de oración. Esta es aquí. Alguien dijo, el hermano Bran tiene una telepatía que lo lee de las tarjetas de oración. Ustedes saben bien que no es así, ¿verdad? Seguro que saben. Ahora, usted no tiene una tarjeta de oración. ¿La tiene? Ahora, veamos qué es esto. No, usted solo háblele al sumo sacerdote diciendo, Dios, permíteme tener la seguridad en esta noche. Solo permite que el hermano Bran me hable. Vea si él le habla a usted. Ahora, Señor, esta es una gran cosa. Yo no digo esto, solamente me estoy jactando en Cristo. Esa es toda mi jactancia, porque yo quiero que estas personas, hay desconocidos aquí en esta noche, y quizás esta sea la última vez que logremos estar reunidos el uno con el otro, pero cuando lleguemos allá a la puerta en aquel día, yo quiero que ellos sepan, Señor, que Tú estabas casi listo para venir a la tierra. Lo creemos. Creemos que Tú prometiste estas cosas en los últimos días. Ellos tienen el derecho de venir y verlo, porque son partícipes del mismo Espíritu. Señor, permíteles venir ahora, Padre, y yo pido que Tú concedas todas estas cosas que hemos querido, que por todo este edificio, Tú conoces a la gente, conoces su necesidad. Llegue a alguien, Señor, que realmente te necesita en estos momentos, y estos en la fila de oración, que están parados aquí con trajetos de oración, que pasan entonces teniendo fe en Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está sobre tus siervos, y sobre todos tus siervos aquí, que ellos puedan tener fe en el Dios que está presente, el mismo Hijo de Dios Jesucristo. Amén. Ahora, ¿no es una declaración para hacer? ¿Por qué digo yo eso? Porque Dios lo prometió. Él cumple sus promesas. Él no puede fallar. Sus promesas siempre son verdad. Solo oren. ¿Alguien ha visto la fotografía de la luz? El ángel, el Señor, la columna de fuego, es... Ellos la tienen. Los científicos la tienen. Washington la tiene. La iglesia ahora la tiene en realidad. Ellos la tienen en una fotografía. Y ustedes la tienen en realidad. Está aquí con nosotros. Nos está guiando, igual como vio a Israel, todavía guiando a la iglesia. Jesús dijo, Yo vengo de Dios. ¿Creen ustedes que Jesús era esa... Era esa zarza diente que Moisés, que estaba allá, ¿creen ustedes que esa era Cristo? Era el ángel del pacto, el ángel del pacto, el logos que salió de Dios, Cristo. Cuando él estuvo en la tierra, él dijo, antes que fuera Abraham, yo soy. Ustedes saben quién era el yo soy. Él dijo, yo vengo de Dios y yo voy a Dios. Ahora, si este ángel que está aquí con nosotros, si él es el mismo que estaba en Cristo, el logos que estaba en Cristo, si eso está en nosotros, hará la misma cosa que él hizo cuando estuvo en Cristo, ¿es correcto eso? ¿Esto? Esto no puede ser. Ahí. Ahí mismo. ¿No pueden ver esa luz? Mírenla ahí. Posada ahí mismo. Está sobre una mujer de color. Sentada ahí. Ella está orando acerca de sus ojos. Ella tiene problema con sus ojos. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Póngase de pie. Usted estaba sentada ahí orando por eso, ¿no estaba? Usted obtuvo su petición. Váyase a casa. Jesucristo la sana. Solo tengan fe. Allá atrás. Una señora sentada allá de apariencia hispana. Ella tiene puesto un saco rojo. Ella es de Arizona. Ella tiene complicaciones. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Señora Fernández. Es correcto. Usted está nerviosa. Tiene sentires depresivos. Nerviosa y perturbada. Regrese a casa. Regrese a casa, a su casa. La han dejado a usted. Su fe la ha sanado. Ven. Ven. Para que ustedes crean que soy su siervo, hay una mujercita mexicana sentada a su lado. Ella tiene algo en su brazo, como un yeso. Eso realmente no es su problema. Es un problema doméstico que la está molestando. Eso es correcto. No es así, señora. Levante su mano, si eso es verdad. Ahora, váyase y que Dios les dé a ustedes mujeres el deseo de su corazón. Amén. Díganme, ¿qué tocaron ellas? ¿Qué tocaron ellas? Ellas tocaron al sumo sacerdote. Yo no las conozco. Nunca las he visto en mi vida. Ellas son totalmente desconocidas para mí. ¿Qué di usted ahí, la mujer blanca sentada? Tiene problema con su cabeza. Y un sentir nervioso y depresivo. Correcto. Usted sentada ahí. Si eso es correcto, póngase de pie. Reclame su sanidad. Yo no la conozco. ¿Es verdad, señora? Muy bien. Váyase a casa y reciba ahora su sanidad. Eso estremeció mucho de emoción a la mujercita sentada a su lado. Yo no la conozco a usted. ¿Es verdad, señora? No. ¿Cree usted que Dios puede decirme ahorita, mientras estamos en contacto con el Espíritu, como la mujer en el pozo? ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿Puede él? Diabetes. Es verdad. Eso es correcto. ¿No es así? Póngase de pie y acepte su sanidad. Ahora, yo no la conozco, pero eso es lo que era su problema. Yo veo que usted también tiene otro problema. Ese problema es con un hombre. Ese es su esposo. Él está en casa. Él tiene una embolia. Él también ha sido operado. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted ahora? Regrese a casa. Sea sana. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? ¿Alguien más cree? Este hombre, sentado ahí, con un traje gris, como que está mirando, como preguntándose, ¿Qué piensa usted acerca de ello, Señor? ¿Cree usted? Usted no sabe qué hacer, ¿es verdad? Quizás, si yo le dijera a usted, si usted creyera en estos momentos, ese problema del corazón lo dejaría. ¿Qué acerca de eso? ¿Lo querría usted con todo su corazón? Si lo cree usted ahora, levante sus manos entonces y sálgase de ese abatimiento. Vamos, póngase de pie y acepte su sanidad y sea sano. Jesucristo lo sana. Amén. Que sentirse ese. Amén. Dios lo bendiga, Señor. Váyase a casa. Ven, solo se necesita que una cosita le suceda a uno. ¿Qué pensó usted acerca de ello? Usted lo ayudó ahí a levantarse, Señora. Eso fue una cosa bondadosa que usted hizo. Usted, sentada ahí al lado de él. Eso fue muy bondadoso. Yo aprecio eso. También Dios lo apreció. Yo no la conozco. Es verdad. Pero Dios sí la conoce. No es así. Usted también tiene un problema. ¿No es eso correcto? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema con todo su corazón? Bueno, usted solo tiene complicaciones. El doctor ni siquiera sabe qué decir a lo que le pasa a usted. Usted ha estado entrando y saliendo de hospitales y operaciones y todo. ¿No es eso correcto? Ahora, si eso es verdad, póngase de pie. Si usted cree que Jesús la sana ahorita, levante sus manos y diga, alabado del Señor, muy bien, váyase a casa y sea sana. Los días de hospital se han terminado para usted. ¿Le creen ustedes a Dios? La señora sentada allá atrás, meneando ahí su cabeza, tan estremecida de emoción con las alabanzas a Dios. ¿Quién me hernia? ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Quién un collarcito blanco o algo así alrededor de esa manera? Cuando usted estaba meneando su cabeza así, así de esa manera, alabado a Dios, algo vino sobre usted. ¿Qué no? Eso vino de esa luz que está posando sobre usted ahí ahora. Amén. Ahí está. Créalo. Acéptelo. Váyase a casa y créalo y usted sanará. Amén. ¿Le aman a Él? Y digan, alabado el Señor. Ahora, tengan fe en Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver una tarjeta de relación con ello? Así que cuando ese crítico le diga a usted algo como eso, y usted solo levante su cabeza y diríjala hacia el Calvario y continúe caminando hacia adelante. Usted tocó su vestido. Él está aquí, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, eso me debilita mucho. Ustedes pueden ver la sudoración en mi mano. Son las visiones. Ahora, para ustedes aquí, en la fila de oración, solo pasémoslos. Y todos ustedes, personas allá, ustedes allá, que ahora lo aprecian mucho, ahora, ¿me ayudarán a orar, todos ustedes, ministros, y todos me ayudarán a orar por estas personas? ¿Cuántos se comprometerán a orar por esas personas? Levanten su mano, se comprometerán a orar. Ahora, hermanos, recuerden, no solo mi oración, su oración. Su oración, la oración de fe, salvará al enfermo. Todos ustedes oren juntos, mientras nosotros oramos y pasamos a estas personas aquí en la fila, pidiéndole a Dios que los bendiga y los sane. Ahora, ustedes oren conmigo. Van a creer todos ustedes. Ahora, mientras pasan, muy bien, crean con todo su corazón. Ustedes recibirán lo que ustedes pidan. Ahora, ustedes están conscientes que el Espíritu Santo está aquí. Pero si yo me detuviera con cada uno de ustedes, me desmayaría después de unos pocos. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Daniel vio una visión y eso lo perturbó en su mente por muchos días. ¿Es eso correcto? Una mujer tocó el borde de su vestido, así como ustedes lo hicieron, y él dijo, yo percibo que, ¿qué? Virtud, fuerza, ha salido de mí. Ese fue el Hijo de Dios. Dios, yo soy un pecador salvo por gracia. ¿Por qué serían mayores? Es porque él dijo, mayores que estas vosotros haréis porque voy a mi Padre. Es para cumplir su palabra. Yo ahora estoy débil. Así que oren conmigo. Todos ustedes crean conmigo. Cuando pasamos con el Espíritu Santo aquí, sabemos que Él lo va a hacer. Oremos ahora. Ahora, hermana, ¿cree usted que Dios la va a sanar? Señor Dios, sánala. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Venga, mi hermano. Toda esta gran iglesia redimida de Dios está orando por usted en el nombre de Jesús. Yo hablo este nombre maravilloso sobre usted, que usted sea sanado. Amén. Dios lo bendiga. Ahora, hermana, va a suceder ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, permite que ella sea sanada. Tiene que suceder. En el nombre de Jesucristo, permite que sea de esa manera. Usted la tiene, hermana. Siga su camino regocijándose. En el nombre de Jesucristo, permite que sea, Señor, su sanidad. Venga, mi hermana. Usted estuvo un poquito decepcionada recientemente. Todo se terminó ahora. Siga adelante. Usted está sanada. En el nombre de Jesús, permite que sea. Amén. Dios la bendiga, hermana. Venga, mi hermano. Venga como viniendo a él. Señor, en el nombre de Jesús, permite que sea la sanidad. Venga, mi hermano. Dios, en el nombre de Jesucristo, permite que mi hermano sea sanado mientras esta gran iglesia redimida está orando por él. Amén. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea, mientras toda esta iglesia está orando por ella, que no haya ni una duda, que ella, como Bartimeo del pasado, clame, hijo de David. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado. Amén. Amado Dios, nuestro Padre, mientras estamos conscientes de tu presencia, el Espíritu de Dios sopló en los labios de cientos de gente ahorita. Dios, nuestra hermana, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Aquí viene ahora una hermana caminando con un bastón, todos en oración. Ahora crea. Amado Dios, mientras pongo manos sobre ella, representando las oraciones de toda esta iglesia, permite que sea sanada en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea hecho. Amén. Amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea hecho. Amén. Venga, mi hermano. Amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea hecho que nuestro hermano sea sanado. Amén. Créalo, mi hermano. Amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, no es tosiendo y siguiendo así. Pero Jesucristo conoce su condición. ¿No la conoce? ¿Cree usted que Él lo sanará? Sí, permite que sea así. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cree usted, mi hermano? En el nombre de Jesucristo, Dios, nuestro Padre, permite que sea, que su sanidad venga ahora. Amén. ¿Cómo estás? Dios, nuestro Padre, pensando de mi pequeña Sara, que está en casa, te pido que tú sanes a la niña, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, permite que sea, en este momento, que nuestra hermana sea sanada. Amén. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Venga, mi hermano. Dios, nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado en esta noche. Amén. Dios, nuestro Padre, mientras nuestra hermana pasa por aquí, sintiendo esa unción sobre ella, permite que todo se termine ahorita, Señor, y que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Venga, hermano. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado. Amén. Dios, Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado. Amén. Dios, lo bendiga, hermano. Eso pudiera causarle a usted mucho problema en su espalda. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Eso es lo que causa epilepsia, y todo viene de eso. Si usted cree que Él lo sanará, Dios, nuestro Padre, pido que tú ayudes a este niño ahora. Está temblando un poco, pero creo que tú lo sanarás en el nombre de Jesucristo. Amén. Solo pensé que quizás eso lo ayudaría a ir un poquito. Ahora, yo no quise decir eso por alguna razón, pero Él solo necesitaba un poco. Ustedes entienden, Dios toca al niñito. Pido que tú lo sanes en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Padre, bendice a la mujer en el nombre de Jesús. Amén. Dios, nuestro Padre, oro por nuestra hermana, que tú la sanes, y la sanes en el nombre de Jesucristo. Dios, nuestro Padre, bendice a esta niñita, y que ella sea sana, Padre, mientras esta iglesia ungida está en la presencia del Espíritu Santo, Cristo, Dios, y permite que sea así ahorita, que ella sea sanada. Amén. Hermano Pedro, yo te conozco. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a mi precioso hermano. Te pido que sea sano desde este momento en adelante. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de la vida eterna, Dador de todos los dones buenos. Dios, permite que mi hermano sea sanado desde este momento en adelante. En el nombre de Jesucristo, yo pido. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Habrá en la presencia de este... ¿Ven cómo el Espíritu Santo unge diferente? En estos momentos parece como que Él es un... Como un... Como una quietud, quietud. Dios hablando, haciendo cosas. ¿Cuántos creen que cada una de esas personas fueron sanadas? Yo creo, con todo mi corazón, que fueron sanadas. ¿Habrá un pecador aquí que le gustaría venir al frente y ser sanado ahorita de sus pecados? Dios, ¿vendría usted aquí adelante, amigo pecador, mientras cantamos una estrofa de... Fue mi Jesús el que allí murió, y mis pecados Él perdonó. La hermosa sangre que Él vertió, gloria a su nombre. ¿Vendría usted y se pararía aquí? Usted que está buscando a Dios, que quiere ser salvado de sus pecados. Dios, yo le doy a usted esta oportunidad. Ahora solo, escuche, amigo pecador. Usted que está confundido, que no sabe exactamente en dónde está usted, que no puede ver usted, que es el Espíritu de Dios moviéndose entre su pueblo. El hombre no puede hacer estas cosas. Se necesita a Dios para hacer estas cosas. Y ese es Él mismo reflejándose a través de su iglesia. Ahora, ¿vendría usted y se pararía aquí y nos permitiría orar por usted en unos cuantos minutos, mientras cantamos, y voy a orar entonces por estos pañuelos que están puestos aquí muy bien. Fue mi Jesús, el que allí murió, y mis pecados, Él perdonó la hermosa sangre que Él vertió, gloria a su ¿no vendrá usted? Dios lo bendiga, Señor. Oh, gloria a Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. Venga aquí al frente, por este lado. Correcto. Venga aquí al frente. Eso está bien. Dios gloria a su precioso nombre. Dios la bendiga, hermana. Oh, ven a esta fuente abundante. Dios la bendiga, hermana, que viene allí. postra tu alma ante el Salvador sumérgete no vendrá usted ahora levántese de su asiento venga será muy bien ellos continúan viniendo continúen viniendo sigan la dirección del Espíritu nombre oh gloria a su nombre precioso nombre gloria a su precioso nombre la hermosa sangre que el vertió gloria a Dios lo bendiga yo lo bendiga a cada uno de ustedes que viene la hermosa sangre que el vertió todas mis manchas esa es la manera que a mi me gusta ver a la gente venir solo bajo convicción sabiendo que ellos están errados hoy y salvo será gloria eso es correcto hermano venga aquí al frente eso es venga salgan de sus asientos vengan ahora gloria a su nombre eso es hermana esa es la manera para que él para ser sanada y estar sana ahora gloria a su precioso nombre la hermosa sangre que él vertió gloria a su nombre gloria correcto continúen viniendo continúen viniendo aquí al frente oh gloria a su nombre ese precioso nombre la hermosa sangre que él vertió gloria gloria a su nombre oh ven a esta fuente abundante y dulce oh postra tu alma Dios lo bendiga Señor Dios la bendiga querida hermana Salvador sumérgete hoy y salvo serás Dios lo bendiga hijo gloria a su nombre gloria a su ellos continúan viniendo continúan viniendo vengan a la fuente hay lugar bastante lugar ahora para todos nosotros este cariñoso Señor Jesús quien está aquí en el poder de su resurrección quita todos sus pecados sangre que él vertió gloria a su nombre gloria gloria a habrá algunos más que vengan hay bastante lugar aquí en la fuente no vendrá usted gloria a si usted ha tomado su nombre en vano si usted ha hecho mal maliciosamente uso su gracia no vendrá usted ahorita y se arrepiente de ello él está dispuesto a perdonarlo a usted el que a mí viene no le he hecho fuera no vendrá usted amigo pecador venga yo los persuado a ustedes en el nombre de Cristo vengan y sean reconciliados mientras hay tiempo Dios bendiga a este muchachito viniendo llorando brotándose sus ojos con sus manitas bendice su corazoncito como ustedes saben la Biblia dice de la boca de los que maman y de los niños Dios obtiene alabanza sincera no vendrán ustedes mientras cantamos una vez más vengan que tomen su lugar aquí en el trono no lo harán ustedes hay lugar aquí para ustedes ahora vengan jóvenes al igual que ancianos vengan en esta noche hagamos esto un 100% que no salga un pecador del edificio en esta noche sin ser salvo no hay razón para ello aquí está el precioso Espíritu Santo él mismo probándose que él es Dios aquí entre ustedes y quiere salvarlos a ustedes si usted me cree que soy su profeta o su siervo si ustedes me creen que soy su siervo su misericordia está extendiéndose en esta noche con grandes brazos y llamando el que quiera que venga y beba de la fuente de la vida gratuitamente mientras la cantamos otra vez no vendrán ustedes ven a esta fuente abundante y dulce yo lo bendiga hermano yo la bendiga hermana eso es bueno alma ante el salvador oh sumérgete hoy y salvo una hermanita hispana venga entre ahí mi hermano viniendo aquí venga entre ahí su nombre oh gloria a hay algunos más vendrán en estos momentos rápidamente tomen su lugar aquí en la fuente gloria a su precioso nombre la hermosa sangre que el vertió gloria dios lo bendiga eso es maravilloso los jóvenes viniendo en esta atrevida edad adolescente y sin embargo yo estoy muy contento que tenemos jóvenes que todavía tienen un corazón abierto para el Espíritu Santo déjeme decirles todavía tenemos alguna gente joven fina que queda en este mundo seguro que la tenemos aquí viene otro viniendo aquí correcto simplemente simplemente me gusta se estremece mi corazón de emoción esto me hace más bien que ver a Dios sanar a los enfermos cuando Él sane el alma porque yo sé que eso es eterno eso durará para siempre es la verdad de Dios recuerden ustedes que están ahora parados aquí ustedes son bendecidos porque Dios les ha hablado a ustedes Dios les habló a ustedes Jesús dijo estas palabras el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida hace unos cuantos minutos si ustedes hubieran muerto allí antes que el servicio se terminara ustedes se hubieran perdido si ustedes mueren ahora tan seguro como mi Dios es verdadero ustedes saldrán en aquel día Dios lo prometió ningún hombre puede venir a mí dijo Jesús si mi padre primero no le trajere quien fue ese que les habló a ustedes el Espíritu Santo el mismo que sabe y disierne los pensamientos del corazón ven él disierne su corazón él nunca usó mis labios él solo les habló a su espíritu y ustedes lo escucharon a él bienaventurados son ustedes que harán esas cosas ustedes escucharon vinieron al frente él está aquí y todo aquel que viene a mí yo le daré vida eterna y lo levantaré en el día postero esa es su bendita promesa Dios la bendiga damita encuentra su lugar ahí adentro cariño eso es bueno vengan ahora si a alguien más le gustaría venir mientras estamos esperando cualquiera nos gustaría que viniera usted aquí al frente y que oráramos con usted si no inquinemos ahora nuestros rotos por un momento para orar cada uno de ustedes que está parado aquí el Padre Celestial lo ha llamado es su bondad y sus misericordias para ustedes ustedes ahora tienen vida eterna por creer en él ahora solo tenemos nuestros rostros mientras le damos a él unas palabras de agradecimiento precioso señor viniendo al edificio en esta noche yo estaba un poco cansado Satanás estaba como molestándome diciéndome no prediques de Bartimeo el ciego esas personas no entenderán eso pero luego muy en lo profundo de mi alma yo podía sentir tu espíritu diciendo hazlo solo hazlo y aquí en esta noche está el de los resultados aquí está y tu venida y tu presencia ha traído convicción a los corazones de estas personas que están paradas aquí y yo solo le cité a ellos tu palabra eterna la cual ha sido probada en esta noche que ella es más poderosa que todo pecado levantó al pecador de su asiento y los envió al altar es más poderosa que el pecado vence al pecado y los envió a ellos al frente para hacer una confesión pública y nuestro señor jesucristo dijo aquel que me confesare delante de los hombres yo le confesaré a él delante de mi padre y de los santos ángeles aquí están parados ellos como almas penitentes padre oye la oración de tu siervo inútil yo los encomiendo en tus manos como trofeos del servicio de esta noche te pido padre que tu visitación aquí en esta noche que los trajo aquí al frente que ahora santifique sus corazones de todo pecado los limpie de toda injusticia saque el pecado de sus vidas aún el deseo de pecar que se vaya de ellos y que ellos también reciban el bendito Espíritu Santo en esta noche para entrar mañana nuevamente en la vida y empezar en las calles y en los caminos poco frecuentados en las escuelas en dondequiera que ellos pudieran estar mañana en el trabajo como nuevas criaturas en Cristo Jesús con vida brillante sus rostros iluminados con el poder de Dios sabiendo que ellos han pasado de muerte a vida que ellos puedan guiar a otros y obrar en este gran campo de tu gran economía Señor concédelo bendícelos yo los encomiendo en tus manos como trofeos de la gracia de tu espíritu para nosotros en esta noche por medio de Jesucristo nuestro Señor amén quiero que ustedes me hagan un favor más quiero que ustedes pasen por aquí a este lado para que podamos encontrarnos hay personas paradas aquí con unas pequeñas insignias puestas en ellas son llamadas sobre los personales queremos que ustedes vayan allá atrás para que puedan rodillarse y dar las gracias a Dios por salvarlos a ustedes y luego cuando hagan eso quiero que ustedes se queden ahí solo por unos cuantos momentos y reciban al Espíritu Santo y que regresen a este edificio con el resto de la congregación aclamando sus alabanzas y bendiciones está aquí para ustedes créanme como siervo de Dios está aquí para ustedes mientras ellos los guían a ustedes por este lado muy bien si hay algunos allá que no tienen el bautismo del Espíritu Santo y les gustaría que esta sea la noche en la que ustedes los reciban vendrán ustedes vayan con ellos y encuéntrenos allá atrás en donde estaremos con ustedes en unos cuantos momentos vendrán ustedes ahorita aquellos buscando el bautismo del Espíritu Santo que pasen por aquí y vayan allá atrás yo quiero que cada uno de estos convertidos en esta noche tome su lugar los ministros estarán ahí en unos cuantos minutos ellos los invitan a sus iglesias en donde ustedes pueden tener un hogar para vivir para servir a Dios el resto de sus días en la tierra hay algunos buscando el Espíritu Santo en esta noche que les gustaría ser recordados levanten su mano digan recuérdeme hermano Branham recuérdeme muy bien ahora inclinemos nuestros rostros mientras pasan para atrás antes que nosotros ministros y todos vayamos atrás para estar con ellos solo un momentito nosotros queremos inclinar nuestros rostros para orar por estos pañuelos que todos estén orando bondadoso Señor en este púlpito bajo mi brazo y mano derecha está un gran número de pañuelos y pequeños pedazos de material y telas que van a los enfermos y a los afligidos y a los afligidos la la y